noventa noventa donde 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 el feito andaba en guaraches allá caminando entre los matorrales ahí entre los mezquites sonora cuando en vez de canicas jugadas con piedras y ahora ya anda muy de troca la frontier la nissan frontier mira mira pero quien lo viera en ciudad para que vean es que vine a truncarlo pasea solo pasea solo no manches el cuco